Muy buenos días, Gavito, Gabriel. Vamos a hacer hoy algo que a ti te parece muy fácil, pero no para todos nosotros es muy fácil. Vamos a jugar a las matemáticas. Tú sabes bien, Gabriel, que 2 por 2 es 2 veces 2, que es 4. Tú sabes muy bien, Gabriel, que 4 multiplicado por un medio le quito la mitad y me quedan 2. Pero, Gabriel, tú también sabes que 4 por 4 es 4 veces 4. Y 4 por 4, tú sabes, Gabriel, cuántos son exactos, 16, Gabriel. Muy bien, Gabriel, ¿sí? Aquí tenemos 16. Oye, Gabriel, ¿ya te diste cuenta que nos cuesta, que nos queda un cuadrado? Oye, Gabriel, ¿y 4 al cuadrado cuánto es? Ah, 16. Ah, mira, es lo mismo. Y nos queda un cuadrado. Ah, pero estábamos en otra cosa, ¿verdad, Gabriel? 16 por un medio, quito la mitad y me quedan 8. ¿Sí? Y 3 por 4, mira, Gabriel, es 3 veces 4 o 4 veces 3. Ay, esa es la propiedad conmutativa. ¿Te la sabías, Gabriel? Me hubieras dicho para no decirlo, Gabriel. ¿Sí? Qué bueno, Gabriel, me da gusto que apenas en maternal prekínder ya sepas eso. Y 3 por 4, Gabriel, son 12, como tú bien dices, pero 12 por un medio, quito la mitad y me quedan 6. ¿Estoy bien, Gabriel? Gracias. Pero esto es fácil, Gabriel. Hagamos algo más difícil, Gabriel. Un tercio por un medio. Aquí está, Gabriel. Mira, un tercio por un medio. Aquí tenemos un tercio, Gabriel. Esto es un tercio, porque acá está el entero, Gabriel. ¿Sí? Y cabe 3 veces en el entero. Pero un tercio por un medio. Dijimos que lo partíamos. ¿En cuántos, Gabriel? Gabriel, en 2. Mira, lo estoy partiendo en 2, Gabriel. Como tú me dijiste. Y aquí tengo el tercio partido en 2. ¡Sí! ¡Ay, Gabriel! Pero mira, un tercio partido en 2 es un sexto. Qué bueno que me hiciste esa reflexión, Gabriel. Entonces, un tercio por un medio es la mitad de un tercio, que es un sexto. Oye, Gabriel, estoy aprendiendo matemáticas gracias a ti. Eres bien listo, hermano. Ah, pero me dijiste que se llama como propiedad conmutativa. Si es cierto, tienes razón. No te enojes, no sabía yo, perdón. Un medio por un tercio quiere decir que voy a partir al medio en 3 partes iguales, Gabriel. Vamos a partirlas, Gabriel. Ayúdame, no te enojes, Gabriel. Mira, yo no sé recortar, pero tú sí sabes recortar. Y mira, aquí está un medio partido en 3 partes iguales. Pero por eso le dicen los maestros quebrado, porque está partido. ¡Ay, gracias, Gabriel, por esa información! Pero mira, Gabriel, un medio también partido en 3 partes iguales. Mira, también es un sexto. Entonces, no me digas, Gabriel, que un medio por un tercio es un sexto. O que un tercio por un medio es un sexto. Gracias, Gabriel, por tu información. Me voy feliz y contento. Y, amiguitos, no olviden. No, mejor dicho, intenten hacer solo esto en casa. El conocimiento produce adicción y puede generar genios. Gracias.